La Universidad Informal El Instituto Boliviano de Metrología, INMETRO, entregó el Certificado de Acreditación al Centro de Análisis de Investigación y Desarrollo CEANIT, Laboratorio Dependiente de la Universidad Autónoma Juan Mícel Saracho. Este certificado permitirá avalar la calidad de vinos y cinganis bolivianos de exportación. El rector licenciado Eduardo Cortés Valdivieso afirmó que el liderazgo nuevamente está en nuestra Casa de Estudios Superiores. Esto nos llena de satisfacción porque esto permite demostrar a la sociedad que esta universidad está actuando con responsabilidad social. La responsabilidad social es precisamente demostrar a nuestra sociedad que tenemos al interior de nuestra universidad un centro que permite efectuar los análisis correspondientes y constituirse en una institución de inspección como así también de cumplimiento de normas. Un centro de investigación acreditado como hoy en día es el CEANIT significa demostrar a la sociedad de que nuestra universidad está cumpliendo con ese mandato social de contribuir al desarrollo productivo de nuestro departamento. Por una universidad con responsabilidad social.